Debido a las dificultades que tienen los vecinos para realizar trámites de manera presencial, el municipio del TAO instaló una plataforma para realizar pagos de manera online. Medida que parte del Plan Acción Paso a Paso del TAO 2021, en donde los contribuyentes podrán pagar permisos de circulación, derechos de aseo, patentes comerciales, infracciones y partes. Estamos en tiempo de pandemia, no sabemos cuánto tiempo más, y que hoy día es importante interiorizarse y tratar de capacitarse y manejar estas plataformas digitales que nos permiten seguir accediendo a nuestros legítimos derechos de servicios y sin tener que necesariamente hacerlo físicamente. Debido a la pandemia del COVID-19, la iniciativa busca la agilidad y rapidez en los trámites para los vecinos, debido a que los aforos en los espacios públicos cada vez son más reducidos. Hasta la fecha hemos tenido igual bastante aglomeración de vecinos, tanto por las licencias de conducir como por permisos de circulación. Entonces esa es la invitación que se hace, a que eviten las aglomeraciones, que traten de hacer el trámite en línea, y si tienen algún inconveniente, los canales de información están abiertos, en la página web están los teléfonos, y el correo electrónico donde nos pueden hacer consulta y el equipo de tránsito está disponible para atenderla. Regístrate en www.eltavo.cl y accede al portal de pagos que la Municipalidad del Tavo habilitó para sus vecinos y vecinas.